Luisito, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Gino? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, ¿vos? Bueno, bien, aquí estamos. Bueno, me alegro mucho. Buen día a los chicos, ¿cómo están? Hola, buen día. ¿Estás bien? Preparándonos para el juez de la noche. ¿Estás preparando para mañana? Sí, señor. Vamos a ver qué pasa con River. Gino, vos sabés que estamos ya en Veda, el domingo hay elecciones, elige intendente de la ciudad, una elección muy importante. Todavía no estamos en Veda, le vamos a clara. No, no, en Veda de las encuestas. No podemos difundir... ¿Ya no? No, no se pueden difundir datos. Ah, bien, bien. Sí, eso es importante. Entonces, después me lo dice el oído, por favor, que a mí me interese. Estamos en Veda. No, bueno, está bien, el oído es privilegio. Ah, verdad. No, pero bueno, te quería compartir, porque siempre lo hacemos con Aldo, hay y queda, digamos, un núcleo de indecisos que no son indecisos, sino que son vecinos de la ciudad, que tienen una opinión política y que por ahí no se encuentran representados en la oferta electoral, que en esta ocasión ofrece la elección intendente. Entonces, demora la decisión hasta el final. Y te diría que estas son las horas por las que ahora los indecisos van tomando su decisión final. ¿Y pueden llegar a definir esta elección municipal? Pueden llegar a definir la elección, porque obviamente las distancias, no hay distancias grandes, y el nivel de indecisos es un nivel de indecisos que está en torno al 5 o 6%, que yo lo que te traigo acá es primero ver quiénes son esos indecisos, este nombre y apellido tenemos o no, quiénes son, qué características tienen, y algo muy importante, por quién votaron en la elección del 25 de junio cuando se eligió gobernador. De alguna manera, le da, digamos, un perfil político también a ese indeciso, ¿no es cierto? Sin decir, como está en las encuestas, decimos, che, los indecisos son estos, y esto fue lo que hicieron hace un mes atrás, casi un mes atrás, cuando se eligió gobernador en la provincia de Córdoba. Y el primer dato es este, Ciudad de Córdoba, este es dato por edad, está mal ahí el título, fíjate que la mayoría son adultos jóvenes, 40% tienen entre 30 y 49 años, ¿sí? Y después sigue el otro segmento que son los jóvenes de 18 o 29 años, es decir que entre estos dos grupos etarios tenés el 70% de los indecisos, entre los jóvenes y los adultos jóvenes, ¿sí? Son menores de 50 años, la mayoría de los indecisos para la próxima elección de intendente en la ciudad de Córdoba. Después tenés el 20% mayores entre 50 y 64, y más de 65 años el 8%, es decir, va bajando el nivel de indefinición a medida que sube la experiencia política, digamos, porque se supone que ellos han elegido mucho más intendente. Vamos a la placa que sigue, y vamos a ver por género, quiénes son hombres o mujeres los más indecisos, y en este caso están un poquito más indecisos las mujeres, el 55% de los indecisos son mujeres, el 44% son hombres, y hay 1% que se definió con otro sexo. Vamos a la placa que sigue, y esto es nivel de instrucción. Nivel de instrucción, ¿qué significa esto? Aquellos que tienen, los que son de nivel de instrucción alto, estudios secundarios completos, estudios terciarios o universitarios incompletos, y estudios terciarios o universitarios completos. Ahí entran los niveles de estudios altos, y los niveles de estudios bajos son los sin estudios, o estudios primarios incompletos, gente que completó estudios primarios, o directamente que tiene secundarios incompletos. ¿Y hay mayor indecisos en los que más niveles educativos tienen? Entre los sectores, entre los mayores indecisos tienen. Mirá vos. Muchas veces tienen que ver, digamos, con posiciones más críticas, digamos, Entonces, es lógico que los indecisos, y es un rasgo, tengan esta característica de ser de nivel de instrucción alto. ¿Su rasgo que está hecho en una base de más de 6.000 casos? 6.167 casos. Es importante el número de... Lo que pasa es que esta encuesta, ¿sabes cuándo la hicimos? En el boca de urna del 25 de junio. Cuando salía la gente, salía de votar el gobernador, le preguntamos, ¿y si hubiera habido elección intendente? ¿A quién hubiera votado? Entonces, la encuesta está entre quiénes fueron a votar el día de la elección del 25 de junio pasado. Por eso tiene tanto valor. Y vamos a la última placa, que es, ¿a quién dijeron que habían votado antes de que le preguntáramos por la elección de intendente? Y fíjate, mayoritariamente, los indecisos que están llegando a este fin de semana para elegir intendente, 4 de cada 10 votaron a Yarzora, el 30% votó a juez, un 11, casi 12% votó en blanco, y después siguen, ¿no es cierto?, Liliano Olivero, García, Elorrio, Federico Lezández, Andrés Gustín, Spacesi, Rodolfo Eivén, bueno, y sigue la firma. Pero digamos, el perfil político, electoral, de quienes están indecisos para este domingo son mayoritariamente votantes de Martín Yarzora en primer lugar y en segundo lugar de Luis Juez. Hay 11 puntos de diferencia entre uno y otro. Esto hace presumir cómo se van a definir las cosas del domingo. Si van a votar todos, porque estamos teniendo un tema de participación electoral, que también es importante, habría que ver cómo termina de cristalizarse ese resultado que es bastante competitivo. Recordame entonces el porcentaje de indecisos que tenés hoy. Hoy está el 6%. 6%. Así es. O sea que ese 6% todavía en estas horas está definiendo y tienen este perfil el político y el electoral. Teniendo en cuenta la particular elección que tenemos, donde no sé por los años de experiencia que vos tenés si hemos tenido otro caso tan ahí palo a palo como se lo avizora por lo menos. Puede llegar a... Es importante... Es definitorio. Ese es el 6% definitorio. Es definitorio. Así es. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Después en privado me cuenta cómo anda con los sondeos, por favor, porque me interesa. Sí, sí. ¿Sabe qué me interesa? A ver si me voy a dormir temprano o no el domingo. Sí, yo creo que sí porque la elección va a ser más rápida. ¿Te crees? Y sí, es mucho más sencilla. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A hacer que funcione el sistema Turing. Así es. Bueno, nos vemos. Muy amable, muy gentil.